¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí de Rack52 en un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy seguimos con Assassin's Creed Valhalla. Mira como acaricia el caballito. En el vídeo de hoy vamos a hablar con Virna para descubrir un poco más sobre ella y ver si puede ser ella la traidora o no. ¿Vosotros qué creéis? Yo de momento no he subido el vídeo anterior, con lo cual no sé cuál creéis vosotros que es el traidor. Yo primero voy a ver cuáles son estos tres. Tengo sospechas de uno, pero voy a ver de los tres cuál me provoca más sospechas. Y bueno, vamos a hablar con Virna. Vamos a hacer la misión asalto a Ravensburg, que parece que vamos a hacer un asaltito bien bonito y bien épico. Así que vamos allá, vamos a hablar con ella. Genial. Cuanto menos piojos tenga el conejo, menos habrá que rascarlo. Así lo veo yo. Eso es cierto. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Llevo mucho tiempo en Inglaterra, más que Woodrum, Ibar, Guva. Traficaba escondidas de los sajones y los daneses. Mentía, robaba, me partía en la nariz. No era una vida fácil, pero me enseñó a aguantar el dolor. Reía para olvidarlo. Cuando Soma me acogió, vio en mí algo más que una contrabandista. Podía contribuir a una causa mayor. A su propósito. En un mundo en el que pocos confiaban en ti. Ella sí lo hizo. Exacto. Y eso es lo que adoro de ella. Eso y todo lo demás. Sería muy feo que tú fueras la traidora, ¿eh, Birna? Soma también te ama. ¿Pareces aportar vitalidad y espíritu al clan? Soma también lo ve así. Si supiera qué piensan los demás, la vida sería de lo más anodina. Pero parece que Soma disfruta de mi compañía. ¿De qué manera? A su manera, aunque ojalá fuera diferente. Las verdades dolorosas se soportan mejor riendo, ¿no crees? Ante el sufrimiento, la alegría es un acto de rebeldía. Me cae bien, Birna, ¿eh? Espero que no sea ella la traidora. ¿Qué opinas de los amigos de Soma? ¿Qué opinas de Galin y Liv? Los otros guerreros de Soma. Liv tiene el ímpetu de una bestia salvaje. Cuando lo veo, es como si yo quisiera que se encaramara a mí y anidara en mi axila. Rebudna, que es un hombre de honor. Pero jamás he conocido a ninguno que provoque y sofoque un incendio solo por las alabanzas. Y Galin está siempre dándole vueltas a todo. Tiene cierta... arrogancia que lo hace interesante. Basta de charla, vamos al trabajo. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. Genial, en sigilo, ¿no parece? Vale, vamos allá. Elimina a los guardias. ¿En sigilo? Hemos intentado hacerle el sigilo, familia. A la llamo al caballo. He estado viendo algunas reseñas, ¿vale? Y por lo que dicen, el sigilo Assassin's Creed Valhalla es un poco... ¿Te quitas el escudo? Es un poco malo. Vale, entonces no es cosa mía. También es cosa mía, que soy bastante malo. Pero es que también el sigilo es... No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Verídico. Cuando eso ocurriese, ya habrías perdido el codo. Bueno, lo que decía, que el sigilo es algo malo en Valhalla porque es lo que comentaban en las reseñas. Tienes un enemigo y está rodeado de 50. O sea, no tienes posibilidad de asesinarlo en sigilo y de hacer algo en sigilo. Porque es que hay 50.000 enemigos. Se han puesto muchísimos enemigos. Es un fallo que, oye, complica bastante el sigilo y hace prácticamente imposible el poder hacer algo en sigilo. Pero, oye, nosotros no vamos a dejar de intentarlo. Y espero que antes de terminar esta serie podamos atacar algo en sigilo. Bueno, por aquí no podemos... Familia, acabo de decir, vamos a intentarlo. Y es que ni siquiera ha entrado y ya me han pillado. O sea, ¿cómo se come eso uno? ¿Cómo se come eso uno, tío? Encima no puedo entrar, por nada. Ya que nos han pillado, pues al menos entramos por la entrada principal. Con entrada triunfal, ¿no? Ya que estamos, familia, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Digo yo. Tú, ven aquí. El del garrote. ¿Por qué, familia? Ya somos más de 10 seguidores en Twitch, ¿eh? Ojo, poca broma. Es una pequeña... Ahí va. Con un montón de sacos por medio, pero bueno, te acabo de arrancar la cabeza. Que oye, que es una pequeña cifra, la verdad. Pero, oye, 10 seguidores, ¿eh? Que yo pensaba que en Twitch no me iba a ver ni mi prima... La... La Francisca. ¿Tengo una prima que se llama Francisca? No, no tengo una prima que se llama Francisca. ¿Qué digo? Ahora ya estamos quemando cosas. Es que no podemos entrar y saquear algo sin hacer desperfectos. Hombre, ¿eh? Hacemos desperfectos a las hombres, pero no a los asuntos. O sea, ¿qué digo de asuntos? No sé, me estoy lleno de eso. Eso no se puede romper. O sea, sí se puede romper. Pero da igual. Vamos para allá. Vamos para arriba, familia. ¡Vamos, loco! Por lo que se sube. Por lo que se sube. ¿Se sube por aquí? No puedo subir por aquí. Eh, vale. Esto está muy bien fortificado, pero... ¿Por dónde subo? Vale, por aquí no. Espera. Mira el tonto pobre. Disculpa por la... Por la frase de esa, YouTube. No me hacen suerte el vídeo. Oye, falsísimo me parece. Ahora sí. Vale. Toma. Toma. Y... Esquivo esa. La voltereta acaba de dar, ¿eh? 360. Retiramos eso. Ven, chulo, ven. Esquivo esa. Y te metas. Toma. Y... Stop. Genial, un placer, amigo. Tengo la hacha incendiada. Quiero reventar a alguien con ella. Se me ha pasado el tiempo. Vale, oye, que no podemos subir aquí, tío. Me estoy rayando. Tiene muy bien fortificado esto, ¿eh? Pero tiene que haber una forma de subir. Ah, mira, lo mejor es por aquí, ¿no? Subiendo la... La especie de torre esta... Podremos llegar, imagino. Ahí está, efectivamente. Genial, familia. Vale. Eh, señores, se sube por aquí. Señores. Señores. Uy, espérate, tengo que me caigo. Señores. Pues nada, me han dejado solo. Pero... ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy. Valhalla. Valhalla. Me tiraron un parche hace poco, pero oye, creo que van a necesitar unos cuantos porque... ¡Uh! ¡Qué guapo! Es que como no puedo hacer las cosas en sigilo, pues pocas veces he hecho un asesinato en sigilo. Es más difícil. Me toma. Con cara que lo pinso, lo podría haber hecho en sigilo. Porque los de aquí arriba parece que no sabían que he estado yo aquí. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo he hecho pecho. Ah, lo he hecho pecho. Vale, vamos a saquear cositas por aquí. ¿Qué pasa, Birna? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las cosas? ¿La viene o no? Vale, aquí hay más. Aquí arriba. Ahora ven que dispara. A ver, tú ven aquí, ven. Ven, tirado. Hasta luego, tirado. Uf, uf. ¡Oh, Dios! Sabor, tío. Te pasas, eh. Te pasas, Sabor. Uy, pero no seas cobarde, tío. No seas cobarde. Y baja. Y baja. Míralo, el poca vergüenza. Hasta luego. Ahora sí. Vale. Qué pesados que sois arqueros, tío. Qué pesados que sois arqueros. Toma. 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 Vale, vamos a utilizar esto. Vale, que con esto disparo tres flechas. ¡Uh! Eso yo creo que es más para cuando tienes a mucho enemigo enfrente. Pero meterle tres flechazos a un mismo hombre. En el pecho me ha parecido muy gracioso, la verdad. No sé por qué no me preguntéis. No me preguntéis. Tengo un humor un poco asqueroso. Dejad de huir, tío. Dejad de huir, cobardi. Encima ahí Borno sube, pues ya me dirás tú. A ver tú. Oye, me estás cansando un poco, compañero. ¿Cómo lo ves? A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entre que Ibor es un poco calva. Y que tú eres un poco cobarde. Pues no nos apañamos. Hacha incendiada. Hacha incendiada. Nada, tío. Que no le puedo pegar a nadie. Con el hacha prendí un poco. Pisotón. Vale. 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 Pueden aquí que estabas escondiendo los matorrales, ¿no? Estabas meando o qué? O cagando. Vale, solo nos quedan esos tres, ¿no? Ah, no cuatro. Tenemos una de izquierda. A ver. Esos dos. Hay tú fuera. Tú fuera tengo uno detrás, pero bueno, me da igual. Vale, ahora sí. Podemos hablar. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Hasta luego. Vale. Tenemos una aquí arriba. Que nos va a durar cero coma. Bueno, es que claro, le protege eso, ¿no? Ahí va. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, mira, voy a entrar a esta casa. Me cago. Vale, subimos por aquí. Oye, que parece que vamos a tener que pegarle otro disparo porque mágicamente la persona esta no muere. Oye, falsísimo me parece, tío. Ahora voy a poner. Ahora voy a poner. Quiero ver qué hay aquí dentro. ¿Hay algo interesante o no? Sí, sí. Hay algo muy interesante aquí. ¿Cómo que alto? Ay, mira, sí es una armadura. Necesito esto. Tiro esto. Tiro esto. ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? Ah, vale, está aquí dentro. Pues mira, la pillamos. La pillamos. La armadura no la había visto, familia. A ver qué nos da. Armadura de cazador. Vamos a verla. Vamos a verla, familia. Así de paso veis la build que tengo. A ver. Pero es que la mía está mejor al tope. Voy a intentar mejorarla al tope. No podemos ganar al tope. Creo que esta va a ser incluso mejor, eh. Porque mirad las estadísticas que tiene. Tampoco la de Galo Glatch esta. No le saca mucho. Y tiene dos niveles más. O sea que creo que esta puede ser mejor incluso. Así que nos quedamos con esta. Genial. Genial, familia. Eso que nos llevamos de este asalto. Vale, y aquí tenemos una aptitud. Que nos vendría bien si esto no estuviera tocando el perón. Vale, tiene que haber una ventana por aquí. Oh, una llave. Claro, ¿quién tiene la llave? Tienes el listo que tiene la llave ahora. ¿Tú tienes la llave? Ven aquí, ven. Ven aquí, ¿tú tienes la llave? Dame la llave. No tenía la llave. F. Pues nada, señores. Nos quedamos sin pillar esa actitud. Ya la pillaré yo en un directo de Twitch. Has luchado muy bien, Virna. ¿Es así como coqueteas, Eivor? ¿Que si hago qué? Calma, Drenger. Nos volveremos a ver en Cambridge. Nos acaba de tirar la caña a Virna. ¡Uuuh! Eivor, ¿no te agrada a Virna? Yo aquí veo una relación clarísima. Así al menos nos aseguramos la unión entre los clanes, seguro. A no ser que Virna sea la traidora. Que entonces Virna está más fuera que dentro del clan. Vale, tío. Es que quiero pillar la actitud esa. Pero me da palo ponernos a buscar quién tiene la llave, la verdad. Voy a registrar un poco los cadáveres de por aquí. Y si nadie tiene la llave, pues oye. Un placer conoceros, la verdad. Vale. La verdad es que me vendrían bien materias primas para poder seguir mejorando el campamento. Pero claro, no tengo poder para hacer saltos a amanecer y así. Pues nada, oye. Que no hay llave. No hay llave. Vale, familia. Estamos ya aquí con Liv. El tercer y último consejero de Soma. Y a ver qué nos cuenta. Está aquí con las gallinitas y revisando su escudo. Vamos a ver qué se cuenta. Padre sacrílego. Vamos a ver qué dice. Eivor, buen día para ir de paseo, ¿no? Perfectísimo. Liv, Soma dijo que te encontraría aquí. ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote que escupe elogios hacia el regidor y desvía el diezmo a las arcas de Wigmund. Mi plan es este. Entramos discretamente, destripamos al cura y volvemos con Soma. Oh, súper discreto. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra a las órdenes de Gudrun. El gran ejército de verano, decían los sajones. Cuando nuestro rey partió hacia Wessex, Soma se ofreció a tomar el mando. Algo que desearía haber hecho yo. ¿Qué harías si fueras el yal de Cambridge? Llevaría la ciudad a mi manera. Y las opiniones de Birna y Galin tendrían distinto peso. ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso. Más bien, los pies de Birna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo. Si nos estuviera rondando la muerte, me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos. ¿Te parece bien que Soma sea tu líder? ¿Estabas allí cuando Gudrun nombró a Soma lugar teniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? ¿Qué buena suerte tenía Soma? Cuando tomó el control, la plata comenzó a abundar y los lugareños a bailar. Sabe comerciar. Ojalá hubiera tenido las agallas de ofrecerme para el cargo, de aceptar la carga y el honor de dirigir una ciudad. Pero eso ya está fuera de lugar. Soma es mi Jarlscona y yo le he jurado lealtad. No hay Dios que pueda cambiar eso. ¿Cómo es la vida de un maestro astillero? ¿Qué requiere el trabajo de un maestro astillero? Paciencia y amor. Conozco cada uno de mis barcos como un padre a sus hijos, pero para construirlos hace falta plata. Madera robusta, telas resistentes, pinturas costosísimas. Por ejemplo, el amarillo que uso yo. Es de importación. Un color alegre con un precio elevado. Por eso me robarían las pinturas hace unas semanas. Malditos ladrones. ¡Qué asco que dan! Basta de charla. Vamos el trabajo. Su recompensa va a ser que su cabeza va a acabar en una estaca. ¡Vamos a por él! Vale, me parece bien. Mira, vamos a entrar justo por aquí. ¿Qué te parece, Liv? ¿Estás conmigo? Ahí está. Vale. Entraremos por aquí, Liv. Aquí necesito ocultarme. Vale, vamos a hacerlo. Oye, me estás vacilando, tío. Pero si no había nadie. Bueno, si estaba aquí. Mira, nos cargamos este hombre y aquí no nos ha visto nadie. El de la alarma, el de la alarma, el de la alarma. Tú, 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 tú. Me cago en tu cabeza. 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 Me cago en tu cabeza, tío. Ah, pero ¿por qué? Ah, salte, 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 salte. Oye, hermano, me das un asco, tío. Me das un asco, tío. Que no te haces una idea de cuánto. Aquí alguien necesita ayuda. Vamos a por ahí. Pero es que, es que no sé. Liv, es que ¿cómo quieres que suba allá arriba a rescatarte, tío? Nada, Liv, oye, por temas de historia vas a sobrevivir, que lo sepas. Así que estate tranquilo. Oye, ya que estamos en esta misión, pues, oye, nos podrían dar un poco de materias primas, ¿no? Esto es como un asalto a un monasterio. ¡Ojo! Así que, ya sabes, haces el sistema de jala. Dame materias primas para que yo pueda seguir con la historia. O eso, dame poder para poder hacer asaltos a monasterios. ¿Cómo lo ves? Cualquiera de los dos me sirve. Hasta luego. Dos puntos de tardía, señor. Malísimo. Hasta luego. ¿Qué haces? Me cago en... ¿Qué haces? No. Eso sobraba, ¿eh? Esto que acaba de pasar sobraba. A ver, tú ven para acá, ven. Tonto de la cha. Vale, encuentro y asesino al sacerdote. ¿Y dónde está el sacerdote? ¿Sacerdote? ¿Dónde está, sacerdote? Querido padre, ¿dónde está? Vengo a traerle un regalito. Se llama Ojo Oculta. ¿Le gusta? Bueno, aquí ya estamos en zona restringida. El sacerdote está aquí como que me llama Antonio José. El sacerdote está en la iglesia. Ven aquí, calvo tóxico. Ven, a la lateral. Me ha agachado antes de que eso saliera en rojo, tío. Fuera. Pero, ¿por qué no se los ha cargado, tío? ¿Por qué no ha apuntado ahí? Toma. ¿Qué le pasa? Toma. Oye, tío. O las fallo todas o no fallo ni una, tío. No sé cómo lo hago. Vale, y tú porque tienes más nivel. Me ha dado. Nada, me ha dado el chaval. ¿Veis? Ya está Kilif otra vez con nosotros. ¿Veis? Es que se estaba ahí chamuscando en lo alto de la casa. Pero bueno, no lo veo igual. Es lo que os decía, familia. Antes las he dado todas y ahora que lo tengo aquí enfrente. Que se supone que es más fácil. Las fallo todas. A ver, sacerdote. ¿Dónde está usted, querido padre? ¿Cómo me ha visto este hombre, tío? Es que el sigilo de este juego es fatal, de hecho. Cállate. Vamos a hacerlo épico. No, no, no. Ahí me pone huye. Ahí me pone huye. Ahí me pone huye. Ahí me pone huye. Yo huyo. Si me pone huye, yo huyo. ¿Y sabes qué te digo? ¿Qué antes de irme? ¡Toma, puercos! ¡Hasta luego! ¡Toma, bye! Hola, ¿qué tal? Solo he arrasado vuestra ciudad. ¿Cómo lo veis? Otro, otro con la campanita. Otro con la campanita. Verás tú, verás tú el campanillero. Verás tú las campanillas. Campanilla te voy a llamar. Peter Pan. Toma el po. Genial. A ver, mis flechas. Vale. Salimos, 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 salimos. Salimos, salimos, salimos. ¡Ay, el perrete! Perrete, perrete, perrete. Vente. Acabo de saltar esto, pero tú tranquilo. Acabo de saltar tu casa, pero no te preocupes. Te quiero acariciar. ¡Eh, eh, eh! Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. 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 Habla con Liv. Liv. Ma boa. Ma brada. Tengo que aprender como se dice hermano en nórdico, ¿sabes? Solo para la gracia, ¿sabes? Para los vídeos. Pero, ¿por qué oyes de mí? Que tengo que hablar contigo. Ven aquí. Guapetón. Estás cansado, ¿eh? Eso no cabe duda. Has demostrado sernos de utilidad. Nos reuniremos en Cambridge. Genial. Genial, genial, genial. ¡Vamos para Cambridge, loco! ¡Vamos para Cambridge! Ok, 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 ok. Estamos aquí llegando para reagruparnos con todos en Cambridge. En Cambridge. ¿Seguro? Han capturado, han capturado a un soldado, ¿eh? A ver qué nos cuenta este soldado. Pantalla de carga muy larga, como todas, ya lo sabemos. Que, por cierto, claro, como se pone la pantalla en negro, me estoy viendo. No veas, es que soy feo, ¿eh? Es que soy feo, pero de esto que dices, uff. Uff, muy feo, ¿eh? Muy feo. Cuando me tengáis que ver la cara, vais a flipar todos. Ay, vamos a ver qué se cuenta este soldado anglosajón, por lo que ponía. Imagino que será fiel a Wygmund. Eivor, el plan ha funcionado. Es uno de los capitanes de Wygmund. Estaba husmeando por Duroliponte. Recuerda, no hace falta matarlo. Diviértete. Yo iré a la casa comunal a planear el siguiente paso. Genial. Como se miran todos. Se lo van a pasar bien. Chauro. Pobre Tinto. Enseñaremos. Nos haremos unos guantes con esas manazas de gorrino. Y el corazón de un muchacho así alimentaría a una familia de seis durante una semana. Rajémosle la garganta y reguemos los huertos con su sangre. ¡Vamá! ¡Uy, señor! ¡No, no! Está en la isla de Illy. El regidor Wygmund. En el monasterio, lo juro. ¡Hala! Vaya sapo. Creía que no hablaría hasta el amanecer. ¡Hatémoslo y dejemos que se pudra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El señor os castigará desde su reino. ¡A todos! ¡Que Dios se apiade! ¡Ja, ja, ja! Pensaba que le iban a dejar vivo, tío. ¡Ja, ja, ja! Esa serpiente usurpadora podría habernos maldecido. No podía arriesgarme. ¡Ja, ja, ja! Los cristianos no maldicen. ¡Ja, ja, ja! Me gusta el humor de este juego, tío. Porque es demasiado tonto, ¿sabes? Y pues... Como que al ser demasiado tonto, pues hace gracia. Anda, que cómo se ha quedado el cadáver. Pobrecito. Vamos a hablar con Soma. ¿Qué hay que hablar? A ver, esto es un Jones vikingo. Esto es el multijugador que os dije en un vídeo de información sobre Valhalla hace meses que habría en este juego. Así que, bueno, los que veis los directos en Twitch ya sabéis de lo que hablo. Vamos a hablar con Soma. ¿Qué nos ha contado el hombrecillo de Whitman? Que está en el monasterio de la isla de Ili. Escondido entre los meapilas. Debo planear nuestro ataque. Pero no me enfrentaré a él mientras haya un traidor bajo mi techo. ¿Qué has descubierto? Muchas cosas he descubierto. Esto es lo que sé. Virna. Sienta amor por... Virna está enamorada de ti. Y de ti, no he visto que te lo ha tirado. El amor no correspondido es volátil. Virna siempre ha sido impredecible. Pero es una guerrera curtida. No permite que las emociones guíen sus actos. Virna fue contrabandista. Virna fue contrabandista. Llevaba una vida poco honorable. Incluso los hombres más infames poseen honor. Los daneses lo sabemos bien. Vale. Virna parece que nos podemos fiar de ella. Llev. A Llev le habría gustado tomar el mando y ocupar el puesto que ocupas tú. Llev goza de un lugar privilegiado en mi clan. Es un astillero sin igual. Y él sabe que se lo reconozco. A Llev no le gusta como lideras. A Llev no le gusta como lideras Cambridge. Gracias a mí la ciudad prospera. Y él tiene un buen puerto para sus barcos. Llev ha perdido su pintura amarilla. Llev dice que le robaron su pintura amarilla. El color amarillo es difícil de elaborar. No es de extrañar que se sintiera molesto. Otro sospechosos. ¡Hala! Bueno, menos alto y ya está. Llev goza de un... Vale. Galin. Galin prioriza sus visiones hasta el punto de rozar el fanatismo. Las visiones son como las nubes. Cada cual ve en ellas algo distinto. Y Galin le da mucha importancia a lo que él ve. Vale, por Dios. Galin arriesgó su vida por consumar su visión. Galin dice que estaba a punto de morir cuando lo encontraste y lo salvaste. Sí, creían que estaba maldito. Flotaba sin rumbo en mar abierto. Pero no merecemos todos poder volver a tierra firme. Merecemos, merecemos. Otros sospechosos. Pistas a ellas en Cambridge. Encontré un mensaje para los sajones. Decía que no atacaran ningún dracar pintado de amarillo. Aparte de algunos detalles, nuestros barcos no tienen nada amarillo. Vale, ya está. Si hay un dracar amarillo en las ciénagas, quiero saberlo. Ya está. Vamos a leer esto, pero ya está. Todos lo sabemos, ¿no? ¿Quién es el traidor? La entrada del túnel secreto estaba marcada con una señal amarilla. Y había muchas huellas. Fuera quien fuese el traidor, marcó la entrada del túnel y despejó el camino para que los sajones entraran. Lo sabemos todos, ¿no? Otros sospechosos. Ya se ha querido acusar. Que tenemos pruebas suficientes. Has sido minuciosa. ¿Quién es el traidor? Liv. Amigo mío. Tienes envidia de Soma. Te has cabreado mucho cuando te quitaron el color amarillo. Y todo está marcado en amarillo. Lo siento muchísimo, Liv. Yo pensaba que era Gali. ¿Vale, familia? Yo pensaba que era Gali, pero no... Parece que estaba equivocado. Sí, estoy segurísimo. Estoy segurísimo, vamos. Diría yo, ¿no? Ahora me hace dudar. Será lo más duro que jamás he tenido que hacer. Permanece conmigo, Liv. Te necesitaré. ¿Qué vas a hacer, Soma? ¿Otra cinemática? Qué feo que soy, tío. De verdad. Que me asusto. Ay, por favor. ¿Cómo piensas solucionarlo? ¿Cómo lo hacen los líderes? ¿Y cómo lo hacen los líderes? De cara, ¿no? Yo echaría a todo el mundo de la casa comunal y no lo haría con todo el mundo delante, pero bueno. Mi familia. Mi círculo más íntimo. Hoy nos tercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita. Vamos a matar a Wigmoon. ¡Vamos! Uf, cómo ha sonado ahí los huesos, crujiendo. Pero no lo haremos todos. No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa. Uf. La banda sonora se pone tensa, ¿eh? Liv. Me has traicionado, Liv. Soma. No es cierto. Sí es, sí es. Un hombre debe aprender a controlar su envidia. Y a no dejarse arrastrar a la locura y a la destrucción por ella. ¿Y tú? Nuestros guerreros han muerto y hemos perdido a mucha gente porque tú no has podido alcanzar mi posición. Siempre te he servido fielmente, Soma. Jamás traicionaría a mi clan. Sois mi familia. Soy un hombre honorable. Y ambicioso. ¡Hala! Pero haber dejado que hable. ¿Nos habría contado cosas sobre Wigmun? Ay, de verdad, Soma. Te lo tengo que decir yo. Que no soy líder ni en el grupo de Guasro. Te he arrancado un brazo. Wigmun merece morir. Pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma. ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después. Quien rompe el juramento que hace al unirse a mí, debe sufrir. Te entiendo, Soma. Va, ánimos, que no pasa nada. Soma. Vamos. Acamparemos a las afueras de la isla de Illy. Reúnete allí con nosotros. De acuerdo. Allí estaré. Uf, Odín, ¿eh? Carga con el peso del liderazgo sobre un hombro y con el de los lazos de los suyos en el otro. Ahora que ha perdido una carga, camina desequilibrada. Harán falta muchos años de esfuerzo para recuperar esos lazos. Pero se ha quitado una carga y camina más ligera. Es una líder, no una amiga. Su error fue pensar que podían ser ambas. F por Soma. Pobrecita. Pobrecita, Soma, que la han traicionado. La isla de las anguilas. Nos vamos a la isla de Illy. ¡Vamos, vamos, vamos, loco! Lo siento, Liv. Descansa en paz. Pero si eres un traidor, tienes que cargar con las consecuencias de tus actos. Descansa en paz. Siempre te recordaremos. Yo pensaba que era Galin, ¿eh? Pero bueno, oye. Aquí cada uno se iba a sorpresas. Más sorpresa que Soma no nos la hemos llevado a ninguno. Pobrecita. Se ha sentido traicionado. Ok, familia, ya estamos llegando aquí. Ya tenemos aquí a Soma. Y vamos a atacar ya por fin a Windmoon. Que le tengo unas ganas. Uy, qué ganas le tengo. Vamos a hablar con Soma. Soma, Eivor. Con todo lo que ha pasado, sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Windmoon. ¡Vamos, loco! Mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. O sea que... Vamos nosotras dos solas. Perfecto, Soma. Vamos a hablar tú y yo. Que a ver, que tus hombres... Ya te digo yo que van a tener que entrar. Porque yo en el sigilo soy bastante malo. Aunque ya os he dicho antes... Que también el juego está un poco mal hecho. En el tema del sigilo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos allá, Soma. Y a ver qué nos espera... Esta isla de Illy o Eli. No me acuerdo cómo se pronuncia, tío. Me la han dicho hace un rato, pero no me acuerdo. Me rompo esto. Efectivamente. Relaciones al máximo. Vaya, por Dios. Vale, vamos a utilizar a Sinin. Aunque ya sabemos que no sirve de nada, pero bueno. ¿Qué ves, Sinin? Coméntame. Guapo. O guapa. No me acuerdo. No sé si eras chico o chica. Es igual. Vale, está aquí. Pues ya sabemos dónde está. Aquí dentro, mi tío. Vale. Guardia. Salía de unos cuantos. Vale. ¡Eh, mira! Si esto lo asalté yo. En un directo en Twitch. Qué triste. Presiento que va a haber alguien ahí, tío. Lo presiento. Hola, ¿qué tal? Tengo un arco, pero no te asustes. A tomar por chacón. Me da igual el sigilo, tío. Me he cansado. Ala, ya está. Ya está, tío. Es que... A ver, que tampoco he hecho un esfuerzo muy grande ahí, la verdad. Pero, ¿para qué mentirnos? No pasa nada. Toma. Toma. Vale, familia. Antes he estado pensando, ¿vale? En el camino hacia... Hacia la misión, ¿sabes? Porque yo a veces... A veces pienso. Vale. Y creo que nos hemos equivocado matando a Liz. Creo que nos hemos equivocado y muchísimo, además. Porque... Sí que es verdad que le tenía envidia a Soma, ¿vale? Bueno, una envidia, una envidia. La verdad es que una envidia sana, ¿no? Una envidia sana. Porque si no, no lo llevaría tanto tiempo con ella. Digo yo. Entonces... Vale, por Dios. Entonces... Eh... Dice que le robaron las pinturas y que por eso él se enfadó. Entonces, claro. Si le han quitado las pinturas y se ha enfadado porque le han quitado las pinturas, él no puede haber sido. Que sí que es verdad que le pueden haber robado las pinturas después de ayudar a... A... A Wingmoon, pero... No sé, yo aquí veo cosas... Veo cosas muy sospechosas. Y creo que... Que... Que el traidor es Galim. Galim, yo os lo he dicho antes. ¿Qué onda lo he dicho antes? No me acuerdo. Es que... Ay, mira, tengo una memoria. Pero ya os digo. Creo que el traidor es Galim y que le hemos cagado... Matando a... A Liv. O sea que bueno. Veremos... Veremos qué pasa, la verdad. A ver, a ver. El tonto que está tirando flechas por aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Asómate. Asómate. Máquina. Ah, mira, si estás aquí. ¡Ahí va! Tira con la frente. Vale, vamos a por Wingmoon ya, tío. Ya está, ya está. Me he cansado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya os digo. Lo ataqué yo. Tiene un directo en Twitch. Podéis seguirme en Twitch. TheRack52. Ya sabéis. Bueno, TheRack barra baja 52. Es que TheRack52 está pillado. No sé por qué, no sé por qué. Pero bueno, está pillado. Vale, vamos a subir aquí. Y a ver qué se cuenta Wingmoon. Vamos a ver. Vale, a ver. Uy, espera, espera. Que esto no se ha enterado que estamos aquí. Hostia, que no sabe que estamos aquí. Vale, para entrar al monasterio tenemos que entrar por aquí. Que ya os digo que esto lo hice yo en un directo en Twitch. Entonces me acuerdo. Ay, ay, ay. Espérate tú, ¿qué le hacemos en sigilo? Quita, quita, quita. Sí, seguro. ¡Sí! ¡Oh, Dios! Oh, sabía que estaba eso, pero es la primera vez que me sale la animación, tío. Creo que le hemos roto 20 huesos. Familia, la que vamos a hacer es sigilo. Bueno, sigilo a medias, ¿sabes? Sigilo a medias porque la entrada se han percatado un poco en nuestra llegada. Pero lo demás, no sabían que estábamos ahí. O sea que, de lujo. ¿Habrá confesión con este? Sí, sí, hay confesión, hay confesión. De lujo. Ahí vamos. Qué edad me dio. ¿Quiere acabar conmigo para hacerme desaparecer de vuestras mentes? Luchad por mí, morid por mí, morid por mí. Qué cobarde eres, tío. Es el mismo que te dieron sacrificio. Ahí está el padre de todo. Sus vidas por la puerta. Así funciona esto. Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. Verídico. Totalmente verídico. Que lo sea. El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Qué tonto eres, tío. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. Eso es verdad, porque la guerra dura milenios. Vaya, por Dios. No puedes huir más. Ay, Wismund, ¿qué te ha pasado? Pues lucha y nos rendimos. Bueno, en verdad no nos vamos a rendir, pero bueno. Si tu infierno existe, me alegro de que lo visites. Hasta luego, Wismund. Genial. Esto imagino que se lo tendremos que dar a Basim también, ¿no? Como le dimos la de Kiotbe. No te ha llegado en la punzada. Pista sobre la orden. Uh, espera, espera. Eso me lo quiero leer yo, eh. Eso me lo quiero leer yo. Quita. Quita de en medio. Uh, te he estampado. ¿Dónde das esto? Vale, pim, pa, pim. Vale. Vamos a leer eso, familia. Se puede leer, ¿no? Se puede leer. Vale, bolsa. Coleccionables. Vale. ¿Dónde está la pista sobre la orden? ¿Qué dice? ¿Y la pista sobre la orden? Me raya muerte, eh, familia. Familia, me estoy rayando, eh. Me acabo de rayar muerte. Pero bueno, ya lo miraremos. Ya lo miraremos más tarde. Ahora vamos a ver si ya está. Ya, tenemos, tío. Ahora vamos. Deberíamos volver al campamento antes de que pierda los describos y queme todo esto. Fuera. Oh, Dios. Saber, tío. ¿Cómo te pasas? Virgen. ¿Qué dedico? Mira, me estás poniendo los nervios, terrateniente, tío. Me estás poniendo los auténticos nervios. Luego. Pesado, tío. Espera, que quedáis vosotros dos. ¿Cómo he podido fallar? Que alguien me lo diga. Que alguien me deje en los comentarios que me he podido fallar eso. Este hombre no muere de un flechazo en la cabeza. Pero si le he pegado en toda la cabeza, tío. Qué falso. Pues toma. Toma. Pero ¿por qué no le están para contra alguien? Parece injustísimo, además. A ver, pesados, tío. Que vuestro líder está muerto ya. Que ya no podéis hacer nada. Mira, si huís. Si huís, yo. Yo no voy a tomar nada. Pero claro. Como no huís, pues pasa eso, Igor. Es que te pasa mucho. O sea, le acabas de arrancar las piernas y después la cabeza. Una muerte muy educativa, ¿no? Siempre sienta bien morir así, la verdad. Oye, yo quiero morir. Si me das a elegir, yo. Oye, mira, vámonos ya de aquí. Vamos a hacer el épico. Toma. Ahí va. Pues no, no se puede hacer épico. Pues nada, oye. Nos vamos por aquí. Venga, Soma. Nos vemos en el campamento. Yo me largo. Porque Soma me sigue, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. A ver, dame flechas. A ver si me largo. Vámonos, volvamos al campamento y a ver qué se cuece por ahí. Porque no han aparecido los hombres de Soma. Estarán aquí, me imagino. Imagino. ¿Y por qué no han aparecido? Esa es mi pregunta. Ahora que estoy pensando. Aquí hay algo que me huele mal. Aquí hay algo que me huele muy mal. Me cago en todo, tío. Ogali no vierna, tío. Ogali no vierna, tío. Nos hemos cargado en inocente, ¿eh? Nos hemos cargado en inocente, tío. Pobre Livnen. El Galin, tío. Asco de pavo. Es que sabía que eras tú, tío. Es que sabía que eras tú, tío. Estamos en la cima de la montaña, Soma. Y solo hay sitio para uno. Reclamo para mí esta cumbre, Jarl Skoda. Reclamo Cambridge. Qué asco de pavo, tío. Das un asco. Eres una sabandija, Galin. Dejaste que la plaga sajona entrase en nuestro hogar. Nos traicionaste. Tenía que ser así, Soma. Como el amanecer. Como las rutas de las aves. Pobre Liv, tío. Compartí la misma sangre y estaba a tu merced. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia tan rápido? Es que sabía que me había equivocado, tío. La espesura de la sangre no conseguirá apartarme de mi destino. A esta canción solo le queda ya un verso. Mi destino es gobernar. El vuestro es morir. Y lo haréis. Eres un petao. Eres un petao. Grande Virna. Grande Virna. No, que haz... Me cago en... Me cago en que acaba de matar a Virna. No, 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 no. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Toma. O sea, o sea, o sea. Por ti ha muerto. Vamos a ver. Si agitas un avispero y te pica una avispa, eso no es destino. O sea, hemos matado a Liv por ti. Y ahora... Guau, 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 guau. Casco de pavo, tío. Hemos matado a Liv por ti. Y ahora te cargas a Virna, tío. Y ahora te cargas a Virna, tío. Asqueroso. ¿Hay algún para este hermano, esto? Si hay uno ahí. Vale. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Galila, que te voy a meter. Espérate tú a que termine con los asqueros. Espérate tú a que termine... Voy a tener que subir de arriba. Oye, tío, no es muy pesado, eh. Estabas desnudo y desvariando cuando te encontré y te di una familia. Confiaba en ti. Así fue anunciado. Así fue previsto. Es que qué asco de pavo, tío. Oye, que no se muere, tío. Ni tirando las habilidades, eh. Pero... Si te estoy dando, campeón. Ahora, tío. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, 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 la que te voy a dar. Guau, 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 la que te voy a dar. O sea, Liv y Virna, tío. Liv y Virna, ven aquí, ven. Ven aquí, campeón, que te lo voy a explicar. Venga, ven aquí. Patatón, ¿qué te has llevado? Los traidores tienen lo que se merecen. El precio por alguien tan vil es muy alto. Esco de pavo, tío. De verdad, es que... Subí a lo alto de la montaña. Hasta mi... Mi destino. Tu visión te ubicaba en la cima de la montaña. Pero solo había espacio para una persona. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía, tío. Y esa persona soy yo. Efectivamente. ¿Qué haces? ¿Qué haces intentando coger el hacha? Si estás medio muerto ya. No vas a matar a nadie. Ah, vale. Ahora entiendo el porqué. Para que lo entierren con su arma. Y poder ir al Valhalla. Claro. A mí no me ha gastado más la decisión. Porque lo tengo claro. Venga. Hasta luego, Galin. Hasta luego, Galin. Hasta luego, Galin. Asco de pavo, tío. Es que lo tenía claro. Si me hacían tomar la decisión a mí... Te quedabas sin Valhalla. Por cierto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, tío? ¿Y cuántas personas han muerto, tío? ¿Todos los hombres de Soma? Mira a Birna, ¿eh? Madre mía. ¡Eh! ¡Birna! ¿Está viva? ¡Besitos sean los dioses, Birna! ¡Estás viva! Anda. Pues no me ha matado Galin. No sería mi destino. ¿Qué eran de Birna, tío? No hay que llevarse a esta Drenger a los barcos. Volvemos a casa. Pero... Pero... O sea, que me alegro de que esté viva, pero que le han metido un... Que le han metido un hachazo en la espalda, tío. O sea... O sea, tío, que le han metido un hachazo en toda la espalda. O sea, ¿cómo sobrevives a un hachazo en la espalda, tío? ¡Qué grande, Birna! Solo puede sobrevivir a eso, Birna. Pero no supuran. Se curará. Tendría que haber adivinado que era Galin. Si hubiese confiado en mi instinto. Si lo hubiese hecho sola o lo hubiera desenmascarado antes. Es culpa nuestra, tío. Es culpa nuestra. Es clarísimo. Clarísimo. Es que es nuestra culpa, tío. Tenemos que cargar con la culpa. Seguí el mejor de mis juicios y aún así me equivoqué. Soy responsable. Matamos al guerrero equivocado, Eivor. Una verdad terrible que solo sabe a ceniza. Pero no creas que te culpo. Yo tomé la decisión y yo levanté la espada. Ahora debo dar explicaciones a mi pueblo. Oye, pues tiene la verdad y ya está. Lo tienen que entender. Y a veces las victorias amargan. Pero has recuperado tu ciudad y Wigmund está muerto. Efectivamente. Anímate, Soma, va. No dejes que se me impida confiar en la gente. No dejes que eso te impida confiar en la gente. Es que ha perdido a la gente en la que más confiaba. Y Birna está dolida. Que se recuperará, pero... Con mi brazo y mi juramento para las batallas venideras. Eivor del Clan del Cuervo. ¡Vamos! Puede que un día los necesite. Otra unión. ¡Ahí está! ¡Grande, Birna! Queremos verte ya mismo, ¿eh, Birna? Ahí dando guantazos a los sajones. Visión completada. La isla de las anguilas. Pues ya está, familia. Todo parece... Dos puntos de habilidad. Genial. Todo parece que el arco está terminado. A ver, ¿qué sucede? Estoy acompetada, Cambridgeshire. El cantar de Soma. A ver si el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Genial, familia. Pues volvemos con Ranby. Volvemos con Ranby. Volvemos con Ranby. Y le vamos a dar la buena noticia. La buena noticia de que ya tenemos otra alianza. De que el Gran Ejército de Verano y que Ravensthorpe están unidos ya. ¡Vamos, loco! ¡Ginny! ¡Vamos! Vamos a hablar con Ranby, familia. Vamos a hablar con Ranby y a decirle, pues... Pues las buenas noticias que tenemos, ¿no? ¿Has movido mis peones? Pero es buena cara. Se va a al ver cómo mueven los peones. Se ha puesto ahí para que no te estorben cuando no los estés usando. Vaya. Qué buena idea. Qué inteligente es, Se Albert. Vamos a hablar con Ranby y le contamos las buenas noticias que traemos. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Jalscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. No todo ha ido según lo previsto. Han muerto buenas personas. Tenemos su lealtad, pero no su admiración. Lástima. Es que vaya a liar. Pero tenemos lo que buscamos. Ahí está. Juramento completado. Cambridgeshire. ¡Materias primas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Materias primas! Ahora podremos... Vale. Pues sabéis lo que voy a hacer con esas materias primas, ¿no, familia? Voy a empezar ya el arco de los ocultos. Voy a empezar ya el arco de los ocultos porque estoy deseando... Si no salta una cinemática, ¿qué me obliga a seguir con la historia esta? Porque está pasando los días y parece que... Efectivamente una cinemática. A ver qué pasa. Antaño el Jarl era alguien que estaba tan solo por debajo del rey. Pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Sé, Olbert. Tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tu Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Salver quiere escuchar hablar a Eivor. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. Efectivamente. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y en los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes, contamos con fuertes aliados. El honorable Sheolfe, rey de Mercia, nos considera amigos. Al sur, la Jalscona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Vamos. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias, te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Uf. Sigurd celebraría mis logros. Sigurd sabe bien lo que he conseguido y lo celebraría con más entusiasmo que yo. Pero eso no os resta ningún mérito. Pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Vamos. Y por eso alzo mi cuerno. Por Sigurd. Para que regrese pronto. Y por el clan del Cuervo. Los mejores luchadores y mis amigos. Por Sigurd. Por Sigurd. Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como dar. ¡Skall! ¡Skall! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía. Pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. ¿Cómo dices eso, Dag? Estás diciendo tonterías, Dag. ¿Qué te pasa? Lo que dices es absurdo, Dag. ¿He hecho algo para despertar tu ira? Justo lo que pensaba. Eres... ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Cómo? ¿Cuántos? Muchos. Venid. La batalla ha comenzado. ¿Qué dices? ¿Cuántos perros? ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Eso digo yo. Es que podáis combatir a las armas. El resto, quedaos aquí. ¡A mí! ¿Pero cómo quedan eses? ¿Quién nos ataca ahora? Se escuchan susurros. ¿Quién nos está atacando? Me estoy asustando. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo suena, eh! Se viene una dura batalla, eh. ¿Pero estirando el cuervo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué hacéis? ¿Quiénes son vosotros? Defiendo el asentamiento. ¡Pues claro que lo defiendo! Y a Dag, Rambi... Todos aquí luchando, tío. ¡Qué guay! No sé quién es el del arco. Espera, no va con nosotros, ¿no? El del arco. Ah, sí. Ah, vale, la de la caza, que ahora no me sale el nombre. Siempre nos pregunta... ¿Has visto a... A no sé a quién? A Randal, creo que lo he visto. Vale, toma. 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 Que no se acerquen a la casa comunal. ¿Pero quién ha enviado estos daneses? Es que esa es mi pregunta. ¿Quién ha enviado a estos daneses? Toma. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Tú qué? ¿Nos están quemando todo, tú? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando asaltamos? Pero bueno. Vale, fallo esa. Pero es que... ¿Quién nos ha enviado a esto? En teoría con todos los daneses que hay, en teoría. Claro, seguro que hay un montón más de daneses que no conocemos, pero... Pero con todos los daneses que hay nos llevamos bien. Vamos, vamos, vamos. Estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando. ¡Va, va, va! ¡No, no, no! ¡Pero no vayas al fuego! Toma. ¿Nos envían los dioses? ¿Pero qué dices, chifado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué te ha hecho aquí el clan del cuerpo, tío? ¿Cómo que como dices? Ya ves que se ignoran, pero quién... Es que estoy flipando. Es tan débil como dicen. Alguien va largando sobre nosotros, ¿eh? No, ni se te ocurre entrar ahí. Ni se te ocurre entrar ahí que está toda mi gente. Ya te digo yo que ahí no vas a entrar. Ya te aviso, ¿eh? De que ahí no vas a entrar. Tienes... Tienes... Ni afirmación de que ahí no entras. ¡No hay más cosas a todos! A ver, a ver. Tú... Es que eres un bocachanco. Encima de Fero es un bocachanco. ¡Ay, mira! ¡Hizan también peleando! ¡Qué guay! ¡Qué bueno, quizá! ¿Cómo? ¿Cómo? Toma. ¿En la casa comunal no vais a entrar? Hombre, que no. Hombre, que no vais a entrar ahí. Vale, bien, 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 bien. Bueno, buenísima, buenísima. Hasta luego. Se acabó. ¿Quién ha enviado a estos? Hola, qué guapa esta parte, ¿eh? Eso sí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Quitando que nos han atacado y que han arrasado con nuestro campamento. Me gusta mucho esta parte, oye. Oye, no me ha esperado un ataque, tío. Ni sé de quién es. Uba y Ibar obviamente no son. Porque, bueno, lo tengo clarísimo. Y el gran ejército de verano tampoco. ¿Hizan? No, no era Hizan. Creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. Gautas. ¡Oh, amigo! Esta rata estaba arrastrándose hacia el río para escapar. ¡Acapar! ¡Ah! Ten piedad. Y quizá así podamos ser vuestros aliados. La piedad dependerá de lo rápido que hables. ¿De dónde venís y por qué nos habéis atacado? Estamos establecidos en Anglia Oriental. Acabamos de llegar en busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es Mercia. Efectivamente. Teníamos órdenes. ¿De quién? ¿De quién? Me aburres. Y todo a mí, y todo a mí, tranquilo. Maldito perro, rascándote el culo en busca de plata, acaba con él. No esperes con pasión si no hablas, Gauta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién nos ha enviado? Nos ha enviado el viento. Y los ríos nos llevarán a casa. Mira a Dark. Mira a Dark. ¿Estás suplicando que lo mates, Eibor? ¡Hazlo! O podemos dejar que se vaya. Para que le cuente a su gente que morirán todos y vuelven a navegar hasta estas aguas. Se van a dar cuenta igualmente de que han muerto todos, así que... Si alguno de los tuyos llore tu muerte, nosotros no lo haremos. Venga, crack. Hasta luego. Eibor, ¿podría haber enviado a uno de mis hombres para que lo siguiese? Quizá habríamos averiguado algo. Tal insolencia se paga con la muerte, Ranby. Es lo que Sigurd habría hecho. No puedo idear una estrategia si ignoras mis consejos. Al dejar con vida a ese hombre, gritaríamos a los cuatro vientos que somos de... ¡Ebiles y cobardes! Ahora, esos daneses nos temerán. Disculpa mi ímpetu, Ranby. Pero Dark tiene razón. Al fin ves las cosas claras. Ruego a los dioses que sigas así. O sea que por eso estabas enfadado, ¿eh? Hay que recordar estos aquellos cadáveres del campamento. Sí, luego hablaremos de qué hacer a continuación. Juntos. Pues me voy a plantar allí donde viven los gautas esos, ¿eh? En Anglia Oriental han dicho, ¿no? Aunque creo que van a tener que esperar porque... Tengo ganas de iniciar otro arco argumental. Y creo que todos también lo tenemos. Porque esto es un Assassin's Creed. En el que están los asesinos y los templarios. Una nueva carta. Vamos a leerla. Ya sabéis por dónde va la cosa, según lo que os estoy diciendo. Leer la carta de Sigurd y leer la carta de Soul. Vale, vamos a ver. Carta de Sigurd. Eivor, espero que esta estancia satisfaga tus necesidades. A medida que crezca nuestra reputación en esta tierra y forjemos nuevas amistades y alianzas, será importante mantener la comunicación con ellas. Ranby dejará las cartas que recibas en este buzón. Échale un vistazo de vez en cuando. Sigurd. Teníamos carta de Seawolf. Así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro aliado. En Leicester's Eye. Eivor, rezo porque esta misiva os encuentre bien a ti y a mi hijo. Seawolf me ha escrito en varias ocasiones, a menudo con tanto detalle que me pareció estar allí. Te admira y confía en ti y me reconforta saber que tiene un buen referente. Yo, por mi parte, me estoy adaptando bien a mi nueva dignidad. La corte me apoya y cuento con la lealtad del pueblo. Mercia, por primera vez en mucho tiempo, está estable y es gracias a ti. El rey Seawolf II. Genial familia, pues a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Está llorando. ¿Nude? ¿Qué estás haciendo aquí? Eivor. Necesitamos tu ayuda. ¿Necesitamos? Sylvie y Aira están en apuros. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. ¿Están bien? No. Están malheridas. Llévame con ellas. Pues acabamos de utilizar a un bicho que quería terminar el vídeo ya, pero nada, oye. Vamos a seguir aquí a este buen hombre. ¿Dónde están? Cerca. Hay que apresurarse. Ya voy, ya voy, ya voy. O sea, que están malheridas. Lobos, seguro, ¿no? Seguro, vamos, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Corre en peligro? No sé si llegamos pronto. Vale, pues vamos allá. ¿Están muy lejos o qué? Corre, 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 corre. Sí, claro, quería terminar el vídeo ya, pero ¿cómo vamos a dejar a dos niñas malheridas en el bosque? Por aquí. Ya queda poco. Vale, vamos, 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 vamos. ¿Cómo corre el niño, tío? No veas. ¿Qué ha pasado? Lobos. ¿No? Lobos. Estos han atacado a Silvia y a Ira, has dicho. Estarán en la casa esa. Ahora estoy con vosotros, lobos. Primero me preocupo con mi gente. Vale, están aquí, ¿no? ¿Qué os pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has hecho? ¿Has traído a Eivor? Muy bien, Nude. ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eivor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. Me cago en. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Ah, entonces sí, sí, yo voy, yo voy. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que eras solo un perro. No, no, claro que había venido. Hombre, que no. Eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. Claro que es como un perro. Escucha el ruido que hace. Pero, Eivor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. Vamos a sacar al lobito. Espero que no nos ataque. No hay que ayudarla. Tendrá hambre. Pobrecita. Es que la manera de liberar al lobo. Hay que ayudarla. Seguro que nos guíe a la extraña. Vale, a ver. Vale, ahí hay una llave. Una llave que voy a coger. ¡Hostia! No creo que los niños te hayan visto. De haberlo hecho, no estarían a lo que están. Parece que te atacaron. Seguramente una llave. Ninguna llave. Debería buscarla por la zona. Lástima que no esté aquí Wallace para despiezarte. Tengo que ver si llevas una llave. Vale. Imagino que por aquí se podrá entrar alguien. Vale, sí. ¿Rápida? Tranquila. Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menuda guerrera estoy hecha. Traños con marcas de dientes. La loba debe de haberlo ayudado a acabar con ellos. A alguien le gustaban los trofeos. Al menos deja ese legado. Vale, salimos de la casa. ¿Estáis bien? ¿Habéis visto a la loba? Sí, la has liberado. Eres increíble, Eivor. Por supuesto. Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Bueno. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. O su marido, el lobo. O su esposa. No lo sabemos. Verídico. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. La loba. De acuerdo. Y un poco mentirosos, ¿eh? Pero bueno. Está bien. Acompaña a los niños al asentamiento. Pero yo soy mayor. Efectivamente. No compensa. Me cago en... Voy a tener que matar al lobo delante de los niños. Olo, 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 olo. No habéis visto nada, nada. Mirad pa'lante. Mirad pa'lante, tirad pa'lante. Las cosas no funcionan así. Verídico. Tira pa'lante. Nada, nada. No habéis cazado los lobos. Corred. Joder, tío. Siento mucho que tenéis que ver esto. Oye, tío, pero cuántos son, ¿cuántos son, tío? Oye, tío, te estás flipando, te estás flipando, te estás flipando muchísimo, tío. ¡Eh, la loba ha venido a ayudarnos! No, ha venido. Esa es la loba. Sí, tío, ha venido a ayudarnos. Qué grande. Mira acá. Hasta luego, niños. No habéis visto nada. Qué grande la loba. ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína, Perra Loba. Mirad la, qué grande. ¿Cómo? Sí, Wolf. Es que le hemos puesto nombre. Ese nombre no me gusta nada. Deberíamos llamarla... Ratón. ¿Y por qué ratón? ¿Qué tontería? Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos. Porque le gusta morder. Mordisquitos me gusta, eh. ¿Tú qué dices, Eivor? Mordisquitos me gusta. Mordisquitos, supongo. Le va bien. Es nuestra mejor amiga. Bien. Grande, Mordisquitos. Vamos, va. Todos juntos. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. ¿Y qué podemos hacer? Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eivor. Sí, y hemos hecho una nueva amiga. ¿Y podremos llamarla cuando queramos o qué, Mordisquitos? ¿Sabéis? Es la parte aburrida. A ver, chicos, ¿habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Puede. Sí. Tenemos que hacernos amigos de ellos. No de todos. Son compañeros perfectos. Y muy amables. No todos. Mi madre me decía que editaran los animales salvajes. No tiene ni idea. No, tú a casa o tu madre. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. Pues ya estamos en casa. Creo que os ha cogido cariño. Se queda con vosotros. La hemos salvado. Si no, estaría muerta. Como ese jabalí al que mataste, Eivor. Hostia, que lo han visto. ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo. No se lo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga, a casa. Y llevaos a vuestra nueva amiga. Mírala. Nueva actitud. El mejor amigo del hombre. ¡Hola! ¿En serio? A ver. Ordena a tu lobo que ataque a un enemigo. Quiero esto. Quiero esto. Y la voy a cambiar por... Por esto. ¿Qué guapo, familia? Misión completada. Un pequeño problema. Y con esto finalizamos el capítulo. Porque yo no robo más tiempo, ¿vale? Darle a like si os ha gustado el vídeo. ¿Puedes dedicarme un momento? Petra, me estoy despidiendo, ¿vale? Lo que os decía. Que le direis a like si os ha gustado el vídeo. Dejar un comentario. Suscribíos. Darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartir el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo en mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! Vale, familia. Seguimos con esta parte del vídeo en el que la dedicamos para hablar un poco sobre el lore de este Assassin's Creed Valhalla. Y vamos a hacer desde los milicianos hasta los berserkers, ¿vale? Vamos allá. Los milicianos juegan sucio. Arrojan barro y arena a los ojos del enemigo y atacan con garrotes improvisados y dagas rudimentarias. Se juntan para ir primera por el adversario más fuerte y no tienen ningún reparo a la hora de cebarse con un enemigo incapacitado. Estos son unos guarros, tío. Los que te tiran arena a los ojos son asquerosos. Pistas y debilidades. Lucha con agresividad. Záfate rápidamente en cuanto te agarren. Mantente alerta si te lanzan arena. Señor del fuego. Los señores del fuego son unos chalados que adoran el caos y disfrutan incendiando todo lo que se encuentran. Les da igual su propia seguridad. Lo único que les importa es asarte hasta que acabes como un filete carbonizado. Rueda para alejarte del fuego. Dispara en el momento justo para usar sus bombas contra ellos. Y su mochila es inflamable. Asaltante. Estos guerreros tan veloces como perversos son extremadamente ágiles a la hora de esquivar ataques. Otra cosa quizás no, pero persistentes son. Así que te atacarán sin parar hasta que te agotes. No es aconsejable atacar a lo loco. Contraataca por el flanco. Frústalos a base de desvíos. Pícaro. Ganallas escurridizos que se esconden para atacarte. Su mayor temor es que los atrapen al descubierto. Cuando los sacan de su escondrijo, perdón, intentan confundir al enemigo con bombas de humo. Descubre dónde se esconden. Usa la vista de Odin mientras esté en el acecho. Mantente alerta cuando usen bombas de humo. Berserker. Guerreros rebosantes de energía capaces de lanzar combos de hachazos firmes, agresivos y casi interminables. Cuando han acabado de sembrar el caos, paran un momento para tomar su merecido respiro. Reacciona rápido para mantenerte lejos. Desvía sus ataques y ataca cuando se paren a descansar. Genial, familia. Pues hasta aquí esta parte del lore en la que hablamos un poco sobre este lore. ¿Cuántas veces he dicho ya lore? En fin, familia. Ahora sí que no robo más tiempo, ¿vale? Cuidaos. Y un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.